hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo dos tipos de helados uno de fresa y el otro de chocolate que es muy fácil de hacer y el resultado es espectacular ah y sólo con dos ingredientes cada uno si lo quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos pelamos dos plátanos y lo cortamos en rodajas una vez las tenemos la ponemos en un bol y lo llevamos al congelador durante dos horas pasado el tiempo la sacamos y la ponemos en la picadora le añadimos dos cucharadas de cacao en polvo la tapamos y los trituramos y así como queda así de fácil y rápido mira qué textura perfecto lo ponemos en un vaso está perfecto y ahora vamos con la diferencia hacemos lo mismo pilamos dos plátanos los cortamos de rodajas lo ponemos en un bol y lo llevamos al congelador cortamos siete fresas a cuartos los ponemos en un bol y lo llevamos también al congelador pasado el tiempo los sacamos y los ponemos en la picadora mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva la tapamos y lo trituramos todo y ya lo tenemos mira mira qué textura lo ponemos en un vaso y ya lo tenemos nuestro helado listo y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo oh qué textura qué sabor es una auténtica delicia os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao olduğu amo Gracias por ver el video.